Hace unos días el Inegi dio a conocer la nueva actualización del valor de la UMA para este año 2022 y este nuevo valor va a quedar en $96.22 y será vigente a partir de este 1 de febrero de este año 2022. Así que en este video quiero explicar qué significa este nuevo incremento en la UMA para nuestras inversiones, cómo nosotros podemos sacarle gran provecho, pero también lamentablemente cómo esto puede estar afectando nuestras obligaciones para este año 2022. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, darle like y comparte este video con tus familiares y amigos. Así que la UMA o la Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica en pesos mexicanos que se utiliza para calcular los montos o los pagos que se tienen que hacer de las obligaciones ya sea federales y estatales. Esta UMA empezó a sustituir a lo que viene siendo el salario mínimo en el 2016 y desde ese entonces la UMA ha sido la referencia económica. Y actualmente la UMA se utiliza para calcular y ajustar créditos hipotecarios, préstamos bancarios, pago de multas y cualquier otro trámite gubernamental que nosotros quisiéramos estar haciendo en todo momento. Ahora, para este 2022, este nuevo valor va a quedar en $96.22. Y esto quiere decir que también esta se va a estar actualizando de manera anual dependiendo del crecimiento inflacionario que tenemos en el periodo anterior del año pasado, o sea, de diciembre del 2021 en este caso. Así que si nosotros vemos el reporte de la tasa de inflación de diciembre del 2021, se reportó en 7.36 por ciento, por lo que fue muy, muy elevada en comparación de la tasa objetivo que Banxico o el Banco de México siempre quiere lograr, que es entre 3 a 4 por ciento. Definitivamente es una tasa de inflación muy, muy elevada y la UMA estuvo incrementando correspondientemente. De hecho, esta tasa de inflación no la habíamos visto desde enero del 2001. Y desafortunadamente, esta inflación muy elevada que tenemos en este momento ha afectado directamente al valor de la UMA, ya que el valor de la UMA diaria para el 2021 fue tan solo $89.62. Ahora es de $96.22 y el valor de la UMA mensual va a quedar en $2,925.09 y el valor de la UMA anual va a quedar en $35,101.08. Y esta actualización del valor de la UMA va a ser vigente a partir del 1 de febrero de este año 2022. Así que desafortunadamente estos son muy malas noticias si nosotros solamente nos estamos enfocando en las obligaciones, si nosotros en algún momento debemos de pagar alguna multa, si nosotros debemos hacer algún trámite gubernamental o si nuestro crédito hipotecario o nuestro préstamo bancario de alguna manera está ajustado a la UMA, sí, desafortunadamente vamos a estar pagando más dinero. Pero el objetivo principal de este canal es fomentar una muy buena educación financiera y sacarle el mejor provecho posible de la situación actual que tenemos ahorita. Debido a que la UMA ha incrementado, también se han beneficiado algunas inversiones y nosotros deberíamos de sacarle provecho a estas inversiones para realmente empezar a generar grandes beneficios y empezar a incrementar nuestro patrimonio considerablemente. Pero antes de mencionar cuáles son estas inversiones que se ven mayormente beneficiadas con este incremento en la UMA, debo decir que si tú eres un empleado, también tú pudieras tener unos grandes beneficios con este incremento en la UMA. Debido a que si tú tienes muy buenas prestaciones, seguramente vas a estar recibiendo vales de despensa, fondos de ahorro. Y la buena noticia es que este incremento en la UMA también va a estar afectando positivamente este tipo de prestaciones. Así que tú vas a estar recibiendo más dinero en tu vale de despensa, tú vas a estar recibiendo más dinero en tu fondo de ahorro. Entonces este tipo de prestaciones nos pueden generar enormes beneficios. Y si además tú quisieras sacarle muy buen provecho a las inversiones y así generar mayor crecimiento en tu patrimonio, tú pudieras estar utilizando este gran beneficio del incremento en la UMA para estar invirtiendo en principalmente renta fija que te van a estar pagando intereses. Y los dos tipos de inversiones que se benefician enormemente con este incremento en la UMA son esas cuentas de ahorro en cualquier institución bancaria y las inversiones en las SOFIPOS. Ya que si nosotros revisamos el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta, tus inversiones en renta fija que estén generando intereses van a estar completamente libre de impuestos hasta 5 UMAs anualizadas. Tanto las cuentas para propósitos de ahorro en instituciones bancarias como esas inversiones en las sociedades populares financieras. Así que este es un gran beneficio fiscal que nosotros podemos sacar mucha ventaja. Así que si nosotros estamos multiplicando esas 5 UMAs anualizadas por 5, nosotros vamos a obtener que ahora el monto completamente libre de impuestos para este año 2022 a partir del 1 de febrero es de $175,505 pesos. Esto quiere decir que siempre y cuando el monto que tú tienes invertido en este tipo de instrumentos financieros que están generando intereses y se encuentren en cuentas de ahorro o estés invirtiendo en SOFIPOS, siempre y cuando nosotros no rebasemos este monto de $175,505 pesos, nuestras inversiones van a estar completamente libre de impuestos y este es un gran beneficio fiscal. Solamente hay que considerar aquí que si nosotros estamos invirtiendo en distintas SOFIPOS, aquí solamente va a considerar el monto acumulado y si nuestro monto acumulado en distintas SOFIPOS no supera estos $175,000 pesos, nuestro monto de inversión va a estar completamente libre de impuestos. La ventaja aquí también es que tanto esta cuenta de ahorro como las inversiones en SOFIPOS son completamente separadas y ambos tienen diferentes beneficios fiscales. O sea que nosotros pudiéramos tener hasta $351,000 pesos invertido en este tipo de instrumentos financieros completamente libre de impuestos, por lo que es impresionante. Esto es un beneficio fiscal muy, muy bueno. Y algunos ejemplos de las SOFIPOS que tú pudieras estar invirtiendo para este 2022 y obtener un gran beneficio fiscal vienen siendo FINSUS, Cubo Financiero y Supertasas. Estas tres SOFIPOS son excelentes instrumentos financieros que nosotros pudiéramos estar sacándole provecho a este incremento en la UMA y también cuando se trata de las cuentas de ahorro, a mí personalmente me gusta utilizar la cuenta de ahorro de HeyBanco, ya que en este momento se está proporcionando un rendimiento aproximadamente de un 4% completamente libre de impuestos. Pero también nosotros pudiéramos estar considerando que la retención del impuesto sobre la renta en este tipo de instrumentos financieros o activos financieros que son específicamente en renta fija y nos van a estar dando intereses, va a decrementar considerablemente en comparación del año 2021, ya que para este 2022 va a ser la retención de tan solo 0.08% a comparación de 0.97% en el 2021. Esto quiere decir que ahorita, digamos que tú estás invirtiendo 100 pesos, solamente te van a estar reteniendo de impuestos 8 centavos. Es una cantidad muy, muy pequeña y quizá no veríamos tanto beneficio fiscal si nosotros simplemente decidimos tener o utilizar este tipo de instrumentos como la cuenta de ahorro o como las SOFIPOS, ya que este beneficio fiscal ya no es tan considerable a comparación del año pasado. Pero lo importante aquí es que entre menos dinero nos estén reteniendo, es mucho mejor para nosotros y además de eso, nosotros no deberemos de tener ningún tipo de responsabilidad u obligación fiscal para reportar este tipo de ganancias. Así que este incremento, la UMA puede ser bastante interesante si nosotros lo vemos por el lado de las inversiones. Definitivamente ahora vamos a estar invirtiendo más dinero y así este dinero va a estar generando cada vez más y más y más dinero con el interés compuesto. Definitivamente si nosotros solamente nos enfocamos a las obligaciones, desafortunadamente vamos a estar pagando más dinero, pero nosotros con muy buena educación financiera, que es el objetivo principal que quiero inculcar con este canal, deberíamos de tener mejores beneficios a largo plazo y así incrementar nuestro patrimonio. Espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!